Si el martes pasado estuvimos hablando de la figura, el personaje de Leandro Fernández de Moratín, hoy nos vamos a centrar en su teatro. Leandro Fernández de Moratín, cuando viajó por Italia, vio mucho teatro. Y en una de las ocasiones en que fue al Teatro San Luca de Venecia, presenció un espectáculo muy curioso y escribió lo siguiente. San Luca, y el cortillano honesto, comedia. Esta comedia fría y lánguida fue silbada solemnemente, pero no puedo ponderar cuánto me divertí, ya que no con la pieza con el auditorio. En ninguna parte he visto más caracterizado el genio alegre y bufón de los venecianos que en el concurso de aquel día. La rechifla empezó por un rumor sordo y amenazador, al cual siguieron brevemente toses, gargajeo y estornudos, como si hubiese un resfriado general. Y después una música, la más discordante, la más nueva para mí que imaginarse puede. Silbidos, bostezos, suspiros, ladridos de perro, croar de ranas, canto de codorní, mallar de gatos, cacareo de gallos, gruñir de puercos, bramidos, relinchos, todo lo cual, acompañado de risotadas y palmoteo continuo, formaba una alegre y extravagante confusión de sonidos que hacía temblar el coliseo. Sólo los tristes cómicos, mal satisfechos de tanto regocijo y renegando de su suerte mientras los demás se complacían tan a su costa, sufrieron largo rato la cruel descarga, hasta que, por buena providencia, corrieron el telón. Vamos a tener una conferencia doblemente ilustrada, ilustrada por la ilustración a la que pertenece don Leandro Fernández de Moratín e ilustrada también con una serie de escenas, en este caso, de tres obras de don Leandro, en donde no va a estar el sí de las niñas, que es la obra más conocida, precisamente por eso, por ser la más conocida, pero vamos a tener una escena de la comedia nueva, una escena del viejo y la niña y una escena de la mojigata. Tres obras son pocas, es verdad, para ver toda la obra de un gran creador, pero lo cierto es que Leandro Fernández de Moratín, a pesar de ser uno de los dramaturgos más conocidos, de los más representados y, desde luego, de los más estudiados en la literatura española, lo cierto es que escribió solamente cinco obras. Es decir, la obra completa teatral de Moratín se reduce a El viejo y la niña, de 1790, La comedia nueva, de 1792, El varón, de 1803, La mojigata, de 1804, y El sí de las niñas, de 1806. Solo escribió esas cinco obras originales y dos versiones de Molière, La escuela de los maridos y El médico a su pesar, o El médico a la fuerza, que él tradujo por El médico a palos y que es el nombre que normalmente nos ha quedado como el nombre de esta obra de Molière, que no se llamaba así, se llamaba El médico a su pesar. Y eso sí, además de esto, tradujo una obra inglesa. Le cabe a Moratín ser el primer español, sin duda, que leyó y que tradujo Hamlet, de Shakespeare. Como recordarán, el martes pasado hablamos de su viaje, su gran tour que hizo por toda Europa, como desde Francia, desde la Francia revolucionaria, fue a Inglaterra, allí estuvo un año, allí estuvo aprendiendo el inglés escrito y allí aprovechó para leer mucho y para traducir la tragedia de Shakespeare. Es el primero que lee, traduce y al volver a España publica Hamlet. Por lo tanto, el primer español que se enfrenta a esta obra de Shakespeare. Las opiniones de Leandro Fernández de Moratín sobre Hamlet son muy interesantes porque revelan, primero, su gran sensibilidad, su capacidad para descubrir el valor de una obra artística, pero también las contradicciones que tenía por el hecho de que Hamlet es una obra que está completamente en contra de todas sus convicciones estéticas. Es decir, él lo escribe, dice, esta obra es muy interesante, cuando la publica dice, esta obra es sumamente interesante, es una gran tragedia, pero está muy mal escrita. Está muy mal escrita. Habla de un monólogo, dice, este monólogo es buenísimo, este monólogo es buenísimo y además está dicho con pasión, con fuerza. Es uno que empieza a existir o no existir, esa es la cuestión, porque él no traduce ser o no ser, él traduce existir o no existir y además quizás está bien, quizás está mejor que ser o no ser. Bueno, dice, este es un gran monólogo, pero está donde no debe estar. Este monólogo tiene que estar en el acto primero, está aquí, en el acto tercero no hace nada. De manera que, en fin, es una obra buena, muy buena, pero está llena de errores. Bueno, él no dice errores, dice monstruosidades. Y, sin embargo, le parecía una gran obra y de vez en cuando escribe que este momento es donde se nota el verdadero hombre de talento. De manera que, bueno, él se enfrentó a una dramaturgia muy diferente, pero era capaz de ver dónde había verdadero talento. Él fue un espectador, bueno, constante. Fue siempre que iba a algún sitio. Iba a Inglaterra, al teatro iba casi todos los días, eso lo sabemos por su diario. Y no entendía nada, porque él mismo lo escribe. No logro entender esta lengua, yo la sé leer, pero no sé lo que dicen. Bueno, a pesar de todo, iba casi todos los días al teatro. Por supuesto, en Italia todos los días. Y luego ya cuando, después de estar en España y cuando se fue al exilio en Francia, una de las, casi de las únicas diversiones que le escribe a su amigo Juan Antonio Melón es, por las que está en Burdeos, dice, es que tengo un abono en el teatro y todas las tardes voy allí a sentarme a ver lo que sea. Porque de vez en cuando lo que dice es, he visto una obra pestilentísima. De manera que, aunque sean muy malas, el teatro era su auténtica pasión. De manera que, él era un hombre que, por sus viajes, por esa amplitud de criterio, tuvo la oportunidad que no tuvieron muchos de los escritores de su época de conocer no solo muy bien el teatro español, que lo estudió con pasión, sino de conocer también el teatro que se estaba haciendo en Europa. ¿Cómo era ese teatro que se estaba haciendo en Europa? Y concretamente también, ¿cómo era el teatro que se estaba haciendo en España? Bueno, lo que se ocurre es que aquí tienen ustedes una imagen del Teatro de los Caños del Peral. El Teatro de los Caños del Peral era un teatro que se construyó en la Plaza de los Caños, más o menos donde actualmente está el Teatro Real, solamente que era bastante más pequeño, pero es el primer teatro a la italiana público que se construye en Madrid. Bueno, aquí tenemos la imagen del teatro cuando se hacían en él los bailes de máscaras que aprobó el Conde de Aranda. Se puede ver que es una sala a la italiana con varios pisos de palcos y eso que no se ve, la parte que sería más importante para la representación, que es la caja del escenario. Bueno, el teatro a la italiana supone que hay una caja de escenario y que esa caja de escenario sirve para que en ella se puedan colocar las escenografías a la italiana que permitan cambios escenográficos, mutaciones, vuelos por el aire, etcétera, etcétera. Es decir, la espectacularidad es la norma del teatro del siglo XVIII, tanto en España como fuera de España, pero concretamente en España el teatro pasa por una etapa de extraordinaria espectacularidad en donde la gente va no solamente a escuchar una obra sino que sobre todo va a ver qué bonitas mutaciones se producen. Una mutación que consiste en que desaparece una escenografía y aparece a otra. Es decir, más o menos lo que ahora estamos viendo que antes teníamos ahí a don Leandro y ahora vemos un teatro. pero esto hecho con bastidores, con telones, etcétera, etcétera. Bueno, esto le gustaba mucho a la gente. Eso hace que durante la primera parte del siglo sean muy populares las comedias de magia en donde empiezan a surgir ciertas costumbres de consumo cultural que llegan hasta nuestros días. Las comedias de magia son Harry Potter pero en el XVIII y todo el mundo sabe que existe Harry Potter I, Harry Potter II, Harry Potter III, Bueno, pues exactamente eso es lo que empieza a ocurrir en España en el siglo XVIII que no había sucedido antes porque todo el mundo sabe que no existe Fuente Ovejuna I, Fuente Ovejuna II, Fuente Ovejuna III, Fuente Ovejuna IV, Fuente Ovejuna V, pero en cambio sí que existe Marta la Romarantina I, Marta la Romarantina II, Marta la Romarantina III y así hasta siete. o sea que había una ansia del público por volver a ver a esos personajes que le habían gustado. Entonces, esos personajes además daba lo mismo que en la primera se muera Marta la Romarantina porque es igual, resucita, resucita, o sea que y cuando no resucita es porque como Marta la Romarantina tiene un pacto diabólico pues resulta que el diablo crea una imagen a su semejanza, etc. Bueno, en fin, que el caso es que a la gente eso le encantaba. Al llegar el momento en que Moratina empieza a escribir este género se mantenía relativamente bien pero ya no era el género favorito porque había sido sustituido por otro género que reunía la espectacularidad con ciertos visos de teatro más comprometido con su tiempo. era la comedia militar. La comedia militar lo que contaba eran las hazañas de Federico II de Prusia, de María Teresa de Austria, de Carlos XII de Suecia, de Pedro I de Rusia, etc. y aprovechaban para meter temas tales como cómo debe ser el buen gobierno, si es mejor la piedad o es mejor ser rígido cuando en el caso de un rey, etc. Pero bueno, todo esto digamos que sería los elementos más o menos ideológicos de la obra pero lo que le gustaba al público era ver desfiles de ejércitos, cañonazos en escena, murallas que se derrumban, etc. Es decir, lo que es verdaderamente una comedia militar a lo grande. Este era el teatro que triunfaba y este, contra este teatro, escribió Moratín una de sus primeras obras. Estamos hablando de la comedia nueva que es un auténtico manifiesto por la reforma teatral, una de las obras más originales que se hayan escrito no en su tiempo sino casi en toda la historia del teatro español. Vamos a ver una escena. Aquí tenemos un grabado que nos representa precisamente la escena que vamos a ver. Estamos en un café, la comedia esta se ha llamado muchas veces la comedia nueva o el café y tenemos a cuatro personajes que están hablando de la obra que se va a representar. La obra que se va a representar, la comedia nueva, es una comedia escrita por don Eleuterio. Don Eleuterio es un buen hombre pero que sin tener ningún tipo de formación y sin saber nada solamente de ir bastante al teatro y ver este tipo de comedias se le ha ocurrido que él puede escribir obras maravillosas y ha escrito una perfecta. Se llama el Gran Cerco de Viena con dos emperadores, con grandes ejércitos, con batallas, etcétera, etcétera. Bueno, pues mientras están esperando que empiece la obra se han reunido en el café don Hermógenes, un insufrible pedante que lo que busca es casarse con la hermana de don Eleuterio con todo el dinero que ganen con la obra, es doña Mariquita. Tenemos a doña Agustina que es la mujer de don Eleuterio que le ayuda a escribir las obras y un apasionado del teatro. Los apasionados es lo que hoy en día se llama hooligans. Sí, sí, se llamaban así. Y estaban en Madrid, había dos grandes grupos, los chorizos y los polacos. Los chorizos son los apasionados del teatro del príncipe y los polacos eran los apasionados del teatro de la cruz. Bueno, pues don Serapio es polaco. Escuchémosles cómo hablan de cómo va a triunfar esta obra. El trueque de los puñales, créame usted, es de lo mejor que se ha visto. ¿Y el sueño del emperador? ¿Y la oración que hace el visir a sus ídolos? Pero a mí me parece que no es regular que el emperador se durmiera precisamente en la ocasión más... Señora, el sueño es natural en el hombre y no hay dificultad en que un emperador se duerma porque los vapores húmedos que suben al cerebro... Pero usted hace caso de ella. ¡Qué tontería! Si no sabe lo que se dice. ¿Y a todo esto? ¿Qué hora tenemos? Serán... Deje usted. ¿Podrán ser ahora...? Aquí está mi reloj que es puntualísimo. Tres y media cabales. Ah, pues aún tenemos tiempo. Sentémonos, una vez que no hay gente... ¿Qué gente va a haber? Si fuera en otro cualquier día, pero hoy todo el mundo va a la comedia. Estará lleno, lleno. Habrá hombre que dará esta tarde dos medallas por un asiento de luneta. Ya se ve, comedia nueva, autor nuevo y... Y que ya lo habrán leído muchísimo, si sabrán lo que es. Vaya, no cabrá un alfiler, aunque fuera el coliseo siete veces más grande. Hoy los chorizos se mueren de frío y de miedo. Ayer noche apostaba yo al marido de la graciosa seis onzas de oro a que no tienen esta tarde en su corral cien reales de entrada. Con que la apuesta se hizo en efecto, ¿eh? No llegó el caso porque yo no tenía en el bolsillo más que dos reales y unos cuartos. Pero cómo lo hice rabiar. ¿Y quién sabe lo que sucederá todavía, hermana? Lo cierto es que yo estoy en brasas porque vaya si la silban. Yo no sé lo que será de mí. Pero ¿por qué la han de silbar, ignorante? Qué tonta eres y qué falta de comprensión. Pues siempre me está usted diciendo eso. Vaya que algunas veces me... Ay, don Hermógenes, ¿no sabía usted qué ganas tengo de ver estas cosas concluidas y poder mirar a comer un pedazo de pan con quietud a mi casa sin tener que sufrir tales sin razones? No el pedazo de pan, sino ese hermoso pedazo de cielo me tiene a mí impaciente hasta que se verifique el suspirado consorcio. Suspirado, sí, suspirado. ¿Quién le creyera a usted? Pues ¿quién ama tan de veras como yo cuando ni Píramo ni Marco Antonio ni los Ptolomeos egipcios ni todos los seleucidas de Asiria sintieron jamás un amor comparable al mío? Discreta y pérbole. ¡Viva! ¡Viva! Respóndele, bruta. ¿Qué de responder, señora, si no le he entendido una palabra? Me desespera. Pues digo bien. Qué sé yo quiénes son esas gentes de quien está hablando. Mire usted para decirme Mariquita, yo estoy deseando que nos casemos, así que su hermano de usted coja esos cuartos, verá usted cómo todo se dispone porque la quiera usted mucho y es usted muy guapa muchacha y tiene usted unos ojos muy peregrinos y, qué sé yo, así las cosas que dicen los hombres. Sí, los hombres ignorantes que no tienen crianza ni talento ni saben latín. Pues latín, maldito sea su latín. Cuando le pregunto cualquier friolera casi siempre me responde en latín y para decir que se quiere casar conmigo me cita tantos autores. Mire usted que entenderán los autores de eso, ni qué les importará a ellos que nosotros nos casemos o no. Qué ignorancia. Vaya, don Hermógenes, lo que le he dicho a usted es menester que usted se dedique a instruirla y descortezarla porque la verdad a esa estupidez me avergüenza. Yo, bien sabe Dios que no he podido más, ya se ve, ocupada continuamente en ayudar a mi marido en sus obras, en corregírselas como usted habrá visto muchas veces, en sugerirle ideas a fin de que salgan con la debida perfección, no he tenido tiempo para emprender su enseñanza. Por otra parte, es increíble lo que aquellas criaturas me molestan. El uno que llora, el otro que quiere mamar, el otro que rompió la taza, el otro que se cayó de la silla, me tienen continuamente afanada. Vaya, yo le he dicho mil veces, para las mujeres instruidas es un tormento la fecundidad. Tormento. Vaya hermana, que usted es singular en todas sus cosas. Pues yo si me caso, bien sabe Dios que... ¡Calla, majadera! ¿Qué vas a decir un disparate? Yo la instruiré en las ciencias abstractas, la enseñaré en la prosodia, haré que copie a ratos perdidos el arte magna de Raimundo Lulio y que me recite de memoria todos los martes dos o tres hojas del diccionario de Rubiños. Después aprenderá los logaritmos y algo de la estática. Después... Después me dará un tabardillo pintado y me llevará a Dios. Se habrá visto tal empeño. No, señor, si soy ignorante, buen provecho me haga. Yo sé escribir, sé ajustar una cuenta, sé guisar, sé planchar, sé coser, sé zurcir, sé bordar, sé cuidar de una casa. Yo cuidaré de la mía y de mi marido y de mis hijos y yo me los criaré. Pues, señor, no sé bastante que por fuerza he de ser doctora y marisavidilla y que he de aprender la gramática y que he de hacer coplas. ¿Para qué? ¿Para perder el juicio? Que permita Dios si no parece esta casa de locos desde que mi hermano ha dado en esas manías y entre tanto ni se barra el cuarto ni la ropa se lava ni las medias se cose ni lo que es peor ni se come ni se cena. ¿Qué le parece a usted que comimos el domingo pasado, don Serapio? Yo, señora, como quiere usted que... Pues lléveme Dios y todo el banquete no se redujo a libra y media de pepinos bien amarillos y bien gordos que compré a la puerta y un pedazo de rosca que sobró del día anterior y éramos seis bocas a comer. Que el más desganado se hubiera engullido un cabrito y media hornada sin levantarse del asiento. Esta es su canción. Siempre quejándose de que no come y trabaja mucho. Menos como yo y más trabajo en un rato que me ponga a corregir alguna escena o arreglar la ilusión de una catástrofe que tú, cosiendo y fregando o ocupada en otros ministerios viles y mecánicos. Sí, mariquita, sí. En eso tiene razón mi señora doña Agustina. Hay gran diferencia de un trabajo a otro y los experimentos cotidianos nos enseñan que toda mujer que es literata y sabe hacer versos y que su facto se haya exonerada de las obligaciones domésticas. Yo lo probé en una disertación que leía a la Academia de los Cinocéfalos. Allí sostuve a satisfacción de todo mi auditorio que es más difícil hacer un soneto que pegar un hombrillo y que más elogio merece la mujer que sepa componer décimas y redondillas que la que solo es buena para hacer un pisto con tomate, un ajo de pollo o un carnero verde. Aún por eso en mi casa no se gastan pistos ni carneros verdes ni pollos ni ajos. Ya se ve, en comiendo versos no se necesita cocina. Bien está, sea lo que usted quiera, ídolo mío. Pero si hasta ahora se ha padecido alguna estrechez angustan pauperiem que dijo el profano, de hoy en adelante será otra cosa. ¿Y qué dice el profano? ¿Que no silbarán esta tarde la comedia? No, señora. La aplaudirán. Durará un mes y los cómicos se cansarán de representarla. Pues ya se ve. Figúrese usted una comedia heroica como esta, con más de nueve lances que tiene. Un desafío a caballo por el patio, tres batallas, dos tempestades, un entierro, una función de máscara, un incendio de ciudad, un puente roto, dos ejercicios de fuego y un ajusticiado. Figúrese usted si esto ha de gustar precisamente. aturdirá, se despoblará Madrid por ir a verla. A mí me parece que unas comedias así debían representarse en la Plaza de los Toros. Bueno, la comedia no triunfa. La comedia fracasa estrepitosamente y Moratín lo que hace es salvar de alguna manera a don Eleuterio y su familia de la ruina gracias al buen ilustrado que le ofrece un trabajo a él, pero eso sí, que no piense en escribir como hacen los doctos y con que la mujer abandone también esa manía de escribir y se dedique a cuidar a su casa, a su marido y a sus hijos. De manera que, bueno, aquí tenemos esas contradicciones de las que hablábamos el otro día que no son de Moratín, son de toda la ilustración porque Moratín no hace más que seguir la estela de un ilustrado tan importante como Rousseau que consideraba que las mujeres no deben escribir. Bueno, Moratín escribe esta obra que, por cierto, se habrán dado de ustedes cuenta de que está en prosa. Esto ya era una novedad verdaderamente extraordinaria. Hay que tener en cuenta que desde Lope de Rueda no había habido una obra larga en prosa. Sí, la de Jovellanos y la de alguna más, pero era algo verdaderamente extraordinario. Todo se escribía en verso. De hecho, varias obras de Moratín también lo están. Se trata de una novedad que había impulsado la ilustración. Moratín, como hombre perfectamente conocedor de las ideas y del teatro ilustrado, va a buscar hacer un teatro de acuerdo con las ideas y con los sentimientos ilustrados. No vamos a hablar de las ideas de la ilustración. Yo creo que todo el mundo sabe más o menos que este es en el siglo XVIII y gracias a la ilustración se instauran una serie de ideas que en principio tardan en cuajar, pero que son las ideas básicas del mundo moderno. Pero sí que me voy a centrar en un aspecto del teatro de la ilustración. Los ilustrados eran gente extraordinariamente racionalista cuando se trataba de explicar el mundo y la sociedad, pero a la hora de explicar el mundo del hombre, es decir, el ser humano, su comportamiento, tenían una base que no es precisamente la razón, sino el sentimiento. Eran unos absolutos defensores no ya del sentimiento, sino del sentimentalismo. Les encantaba llorar. De hecho, el género por excelencia que se impone durante la ilustración es lo que se llamó en su época la comedia llorona, la comedia l'agmoyante, porque era una comedia hecha para llorar y los dramaturgos ilustrados escribían estas comedias para que el público llorase y se desahogase una barbaridad. Con lo cual, ¿de qué hablaban? Niños perdidos y encontrados al cabo de muchísimo tiempo. lean ustedes en un rato que estén un poco deprimidos el delincuente honrado, verán qué risa, porque esto ahí es toda una serie de casualidades, hijos perdidos y encontrados, pero cuando se encuentran el padre y el hijo el padre es el juez que acaba de condenar a muerte a su hijo y entonces el hijo, a pesar de todo, dice, papá, menos mal que por fin te he encontrado, etc. Una cosa tremenda. Moratín también está dentro de este grupo. No estamos hablando solamente de la ilustración española. Un ilustrado tan inteligentísimo como Diderot escribió unos dramas sentimentales que ya solamente en el nombre ya se ve por dónde van. El hijo natural, por ejemplo, ya se ve por dónde va a ir. Bueno, y qué decir de Goethe, que bueno, Goethe, el gran ilustrado, bueno, pues tiene un drama, pero un drama de estos sentimentales tremebundos que se llama Clavijo que tiene un final que no se puede pedir más porque Clavijo tiene un lío con una francesa que resulta que es hermana de Beaumarchais y resulta que ella muere de pena, claro, y sobre el féretro Clavijo y Beaumarchais se ponen a pelear, Beaumarchais mata a Clavijo y Clavijo muere diciendo te amaba, te amaba a la muerta. Bueno, esto lo escribe Goethe, no se crean. Bueno, pues estos se pueden imaginar que daba de sí mucho a la hora de llorar. Aquí tienen una imagen que es de un discípulo de Goya, Asensio Juliá, que precisamente es una escena de una comedia, pero es una comedia de estas, es una comedia porque este personaje, que no sabemos quién es, ha apoyado la espada en el suelo contra su mochila o contra una roca, yo creo que es una mochila, para tirarse sobre ella y que le atraviese el corazón. Bueno, estas son las escenas típicas de este tipo de comedias y Moratín también participó de ello. Bueno, es fundamentalmente su primera comedia, El viejo y la niña, en donde toca un tema que le obsesionará siempre a lo largo de toda su vida como escritor teatral, que son los matrimonios desiguales. Lo que ocurre es que por ser esta la primera comedia, ser una comedia de juventud, por estar muy cerca de este mundo del sentimentalismo ilustrado, es la comedia más radical. Él lo que hace es que el viejo y la niña ya están casados, es decir, la situación es que el matrimonio se ha producido y por lo tanto el conflicto es irresoluble, irresoluble en los términos en que se vivía en aquella época, en 1790. Bueno, la imagen de Goya pues representa una situación extraordinariamente parecida. Aquí podemos ver a la pobre niña, una jovencita que está mirando con repugnancia hacia el lado para no ver el marido que le ha buscado su familia. El marido no puede tener peor pinta, es viejo, es jorobado, tiene una pinta libidinosa que no se le puede pedir más, etcétera. Esto es lo que ha ocurrido en el viejo y la niña. En el viejo y la niña nos encontramos en Cádiz, el centro comercial español, en la casa del viejo comerciante y este es viejo, tiene 73 años, ha enviudado tres veces el viejo don Roque de Urrutia que se ha casado con engaños con una niña de 18 años y la maltrata, la maltrata absolutamente, no de bofetada pero sí de palabra constantemente, no hace más que decirle no sabes hacer nada, mi otra mujer sí que sabía, si es que no sabes coser, si es que no sabes hacer nada, si es que no sabes llevar la casa, etcétera. Bueno, es no solamente es un viejo que físicamente no es atractivo sino que además tiene un carácter insoportable. Ella se ha casado engañada, tenía un novio de su edad pero él ha tenido que ir, también pertenece al gremio del comercio, se ha tenido que ir y cuando está ausente le han contado que se ha casado y despechada y pensando que su vida ya no sirve para nada ha aceptado casarse con este viejo que su tutor la ha obligado a casarse con él porque gracias a eso ha recibido mucho dinero. Bueno, la escena que vamos a ver es la escena cumbre de la obra, es una escena que es lacrimosa, está hecha para que la gente llore de manera que vayan sacando los pañuelos. Don Roque cuando ya estamos en esta situación ha llegado Don Juan pero ha llegado por cuestiones comerciales y se ha encontrado en casa de Don Roque que su antigua novia se ha casado con este hombre. Claro, está completamente hecho polvo cuando logra hablar por fin con Doña Isabel ella le explica pero tú te habías casado no, no, yo no me había casado entonces me han engañado etcétera bueno ya pero de todas maneras como la situación es imposible él decide irse pero decide irse con una sensación casi como de suicidio y ella le manda a llamar el marido la descubre y entonces le dice sí, le has mandado a llamar pero yo voy a ver que hablas con él de manera que tú habla y le dices que se largue y que no vuelva nunca más y mucho cuidadito que estoy escuchándote bueno ella claro tiene que hablarle tiene que decir si se fijan ustedes en las réplicas verán que constantemente está diciendo es que nos pueden oír es que no sé qué porque ella sabe que le están oyendo pero Don Juan no entiende nada Don Juan vuelve pensando me ha mandado a llamar me va a decir algo me va a decir que nos vayamos juntos y esta es la situación escuchemos ay desgraciada de mí ay qué angustia quién pudiera avisarle no hay remedio en fin Isabel ordenas que volviendo a verte ahora nuevo tormento padezca a qué fin Isabel mía me detienes si no espera alivio nuestro dolor pero qué pesarte aqueja qué tienes en juga hermosa esas lágrimas en ellas harto me dices no ignoro de tus ojos la elocuencia ya sé mi bien ya sé cuánto esta partida te cuesta pero don Juan qué decís qué decís idos no sea que mi esposo no receles que no está en casa no temas y Ginés quedó advertido de avisarme cuando venga en cualquier ocasión debo serle fiel ved que si llega a saber nuestra porfía fielos qué mudanza es esta qué lenguaje que no entiendo Isabel haz que yo sepa estos enigmas que el alma tengo de tu voz suspensa tú me llamaste y ahora yo os llamé qué me lo niegas me lo niegas cruel callad pues tú harás que pierda el sentido ingrata cómo cupo en ti tanta fiereza ignoro lo que decís lo ignoras pero no quieras apurar mi sufrimiento Isabel de esa manera ya he dicho que os vayáis hacedlo no por vos señor padezca mi decoro hace mentida mujer que así mi firmeza pagas para esto quisiste que viniese para esa nueva traición que tenías contra mi vida dispuesta si ya me aparté de ti si ya mi fuga resuelta propuse no verte más a qué me dices que venga a qué yo viví engañado rindieronme tus finezas ah que pronto se persuade un hombre lo que desea yo enamorado de ti juzgué tus palabras ciertas tanto que pudo igualar mi cariño a tu belleza y así me pagas mirad lo que decís pues si llega vuestra ceguedad a tanto que alguno de casa os sienta mi esposo sí ya lo sé le has dicho que ya no tema que el amor que me mostraste fue mentirosa apariencia y que para convencerme vas a hacer la mayor prueba de iniquidad le ofreciste ultrajarme y a mis penas añadir el más acervo dolor que añadir pudieras se lo has prometido así cumple cumple tu promesa pero aleve qué disculpa me das ninguna te queda calla sin fiel porque sabes que callando me atormentas adiós sí me voy con eso quedas Isabel contenta sí me voy no volveré a verte más no lo temas y acaso llegará el día que de horror y susto llena te acuerdes de mí oprimida con la memoria funesta del pérfido triunfo adiós voy a morir nada anhela a tu amante sino acabar la vida que ya detesta ni seré tan infeliz que cuando aspiro a perderla no lo consiga al impulso de tempestades deshechas así pudiera olvidar mi horror pasado y mi pena tus alevosos cariños ¿qué digo? no perezcan perezcan yo las creí alivio de mis tristezas tuyas son traidoras cartas míralas tuya es la letra no quede memoria alguna ¿qué hacéis? ¡ay de mí! no deja déjame cielo señor no las quiero no me acuerdan tus engaños infelice qué nueva desdicha es esta idos señor sí cruel ya es tiempo libre te quedas don juan sí pobre de mí pobre de mí yo voy muerta y efectivamente se separan para siempre el final que ofrece Moratín es extraordinariamente radical radical para su época porque el matrimonio no se puede deshacer pero Isabel tomó una decisión y es dejar a su marido dejar a su marido e irse a un convento claro esto nos puede parecer horrible pero pero es la única solución que tiene Isabel no puede no puede hacer otra cosa uno podría pensar bueno sí podía irse con don Juan y ser amantes etcétera eso a lo mejor lo podía haber hecho en la realidad en el teatro no se puede hacer en 1700 en 1790 hoy sí pero en 1790 no de hecho cuando un amigo de Moratín y además un hombre tan culto como Napoli Signorelli lo que hace es la traduce al italiano lo que hace es cambiar el final y que se reconcilie Isabel con su marido esa es esa es la solución la solución que ofrece que ofrece normalmente el teatro de la época Moratín no los hace los hace separarse bueno el el teatro de de la ilustración suponía no solamente el introducir estas este nuevo tipo de obras que iban en contra de lo que era tanto la tradición española como la normativa neoclásica que hablaba solamente de tragedia comedia aquí la comedia lacrimosa la comedia sentimental es una especie de mezcla de ambas pero además de introducir toda esta sentimentalidad en el teatro los ilustrados pretendían cambiar algo más pretendían cambiar muchísimo más y pretendían simplemente cambiar la representación y cambiarla de una manera que en realidad estaba enfocando ya tanto a las soluciones como a los problemas que se van a plantear en el teatro y en todas las artes representativas desde entonces hasta nuestros días es decir es el momento en que se plantea con bastante fuerza la disyuntiva el actor debe sentir o debe fingir que siente que siente y es una polémica que se va dando en Francia a lo largo de todo el siglo y que tiene su mejor expresión en la paradoja del comediante de Diderot pero también es que empiezan a pensar que hace falta que además de los cómicos haya nuevas figuras como la figura del dramaturgo en Alemania o la del director de escena que en uno de los primeros lugares en donde se da es precisamente en España y uno de los primeros que reivindica la figura del director de escena es Moratín ya lo reivindica durante su estancia en Inglaterra en que escribe una carta al rey pidiendo que se cree la figura del director de teatro y que él está dispuesto no se lo dieron pero cuando se produce una importantísima reforma teatral en 1799 a él él está en esta reforma y lo nombran director de todos los teatros de todos los teatros del reino pero fundamentalmente de los teatros madrileños es un puesto en el que dura cinco días porque porque él mismo pide que le bueno dimite dimite todavía y quizás nunca sepamos cuál es la razón por la que dimite pero sí parece bien claro que él quería tener un cierto poder como debe tener un director y que esto no se le daba en la junta porque la junta era una junta en donde estaba el presidente del consejo de Castilla estaba el juez protector de teatros que era el corregidor de Madrid en fin había toda una serie de autoridades y por lo tanto él no debía probablemente no no hubiera podido hacer las las funciones de director tal como él pensaba pero lo que sí que es cierto es que siempre estuvo trabajando sus obras con las mismas ideas que tiene actualmente un director de escena y de hecho además queda un documento de 1799 en que para representar la comedia nueva él propone toda una serie de cosas que hoy en día parecen normalísimas tales como que el texto es mío yo lo reconozco y digo cómo se debe hacer tengo que ensayar con los actores tenemos que ensayar en el teatro cosas que parecen absolutamente normales y que entonces no se hacían los ensayos no se hacían en el teatro y además según el corregidor Armona los ensayos normalmente eran dos de una comedia que no se sabían el primer ensayo leían el texto y el segundo lo repasaban y ya está ya no hacían más bueno Moratín ensayó mucho y eso con su diario sí que lo puso así como no puso otras muchas cosas no sé lo que comía no lo ponía pero en cambio sí que pone todos los días ensayé 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 y tal ensayo bueno lo pone en inglés es ahí ensayo pero incluso a Forner le escribe una carta diciendo hablando de precisamente que ha estado trabajando con los actores dice los amolé a ensayos los machaqué los machaqué a ensayos de manera que bueno era un hombre que tenía muy claro qué es lo que había que hacer en ese aspecto como después de él ya nadie siguió ese camino en realidad es antecedente pero fue avanzado en su época casi con 100 o 150 años hasta Rivas Cherif no hay otra persona como él en España o sea que realmente es el auténtico creador de la dirección de escena no estaba solo es decir hay que tener en cuenta aquí tenemos un ejemplo de que había ya ciertas novedades esta mujer tan hermosa que tiene además este gesto tan digamos tanto poderío es la tirana Rosario Fernández y es que es la pertenece al grupo de las primeras actrices los primeros actores que no se hicieron en las tablas sino que vienen de una escuela era la escuela que creó Pablo de Olavide en Sevilla y que después de tener los tres años estudiando se convirtió en una compañía que representaban obras de una manera diferente a como representaban los cómicos españoles finalmente esa compañía fue a Madrid se la acogió en la corte bueno y carrera profesional hicieron dos actrices María del Rosario Fernández la tirana y María Bermejo por cierto a María del Rosario Fernández la llamaban la tirana no porque fuese tirana ella sino porque estaba casada con un actor que hacía siempre debía de ser tener una cara muy adusta y hacía siempre los papeles de tirano entonces si él era el tirano ella era la tirana de lo que sabemos de cómo representaban estas actrices María Bermejo y ella podemos intuir ciertas cosas y es que sus críticos decían que no como era que que no decían el texto sino que lo susurraban eso ya nos indica que probablemente hablaban con un tono de voz que no era el tono de voz altisonante para que se oiga en el extremo sino que probablemente hablaban de una manera que entonces les parecía demasiado natural eso no quiere decir que si nosotros las escuchásemos nos pareciese natural pero entonces sí que sí que les parecía que aquello era era algo completamente antiteatral de manera que hay un nuevo tipo de actor y este actor va a ser también el caso de Isidoro Maíquez el primer gran actor que no solamente no solamente trata de reformar el teatro en España con todo lo que él sabe con todo lo todo lo que él puede todo lo que él en fin puede ver de todo lo que hay a su alrededor sino que insatisfecho se va a Francia y trabaja con el gran actor director de la comédie francese el zaganzo a Josef Talma bueno de manera que es digamos el que trae a España después cuando vuelve a España es el que trae toda la escuela francesa toda la escuela de Talma y a partir de ahí bueno pues ahí ya toda una tradición de actores españoles que son actores digamos por un lado mucho más naturales y por otro lado que tienen una gran vehemencia como corresponde a la época ya prerromántica que les tocó vivir a estos a estos actores bueno pero además de de todas estas de estas reformas Moratín tuvo en principio se enfrentó bastante con Maíquez y Maíquez con él pero finalmente llegaron a ser amigos llegaron a ser amigos y Moratín le dedicó un soneto a su muerte que les voy a leer tú solo el arte adivinar supiste que los afectos acalora y calma tú la virtud robustecer del alma que al oro al hierro a la opresión resiste inimitable actor que mereciste entre los tuyos la primera palma y amigo alumno y émulo de talma la admiración del mundo dividiste a quien dejaste sucesor muriendo de quien ha de esperar igual de coro la escena que te pierde y abandonas así dijo así dijo Melpomene y vertiendo lágrimas en la tumba de Isidoro cetros de pone y púrpura y coronas Moratín contribuyó a toda esta reforma pero además es en esta época en que está participando en la reforma del teatro cuando escribe las obras que le hicieron tener un éxito inusitado hasta entonces y que además son las que bueno pues las que más han quedado se trata de obras muy ideológicas muy ideológicas es decir que se trata de obras de combate de ideas pero también construidas que realmente se convirtieron en modelo de lo que debe ser una buena comedia estamos hablando del varón de la mojigata y de el sí de las niñas y vamos a centrarnos en la mojigata vamos a centrarnos en la mojigata que es una obra en donde se plantea dos temas fundamentales primero la educación de las mujeres y segundo la crítica a la religión y sobre todo a la falsa religiosidad bueno la situación es la siguiente en Toledo hay dos hermanos que viven juntos en una casa una de estas grandes casas en donde vive junto a la familia cada uno de ellos tiene una hija que son primas doña Clara y doña Inés y cada uno de los hermanos tiene unas ideas pedagógicas distintas uno de ellos piensa que hay la educación de las mujeres debe ser rígida que las mujeres lo que tienen que hacer es obedecer y nada más que obedecer y rezar y para ello destina a su hija al convento esta es doña Clara en cambio el otro hermano el padre doña Inés es partidario de una educación tolerante pensando que los hijos deben tener capacidad de decidir que deben seguir sus propias sus propias ideas etcétera y que lo que deben hacer es educarse bien y tener digamos una respeto a los padres respeto a la autoridad etcétera etcétera bueno el hecho es que con estos dos tipos de educación doña Inés que es la de la educación permisiva ha salido una mujer perfecta buenísima bueno es tan buena que la verdad es que es le ha resultado demasiado buena a Moratín pero en cambio la que es un personaje buenísimo es doña Clara porque doña Clara con esa educación represiva lo que se ha convertido es una perfecta hipócrita y aunque está diciendo todo el día que sí que sí que ella quiere ser monja lo que está viendo es la ocasión de casarse como sea para salir de casa de su padre y ve llegada la ocasión cuando a su prima le traen un novio el novio es un zote un botarate es tonto pero vamos hasta decir basta se llama don Claudio y ella ve la ocasión de casarse de manera que en una tarde de siesta en que se están las ventanas entornadas y toda la casa en penumbra aprovecha para quedar con don Claudio y tratar de seducirlo claro es muy fácil seducir a don Claudio vamos a verlo a doña Clara y a su criada Lucía pisa que dito no sea que la gente alborote mucho temo que nos pillen chito se apenas resuello mira si ha guardado don Claudio allá voy si sale el viejo y en estos malos fregados coge a la niña que bueno don Claudio ¿quién es? salid ya te sigo pero llevo un miedo que es un horror no temáis que a mayor riesgo nos exponemos nosotras vos sois hombre de provecho y os importarán muy poco treinta palos más o menos aquí está señor don Claudio doña Clara mucho os debo mucho mucho tenga cuidado no nos oigan y lo echemos todo a perder Periquillo me habló del cariño vuestro yo vengo a saber de vos si lo que asegura es cierto porque me admira infinito que un hombre que un caballero de prendas así varíe de inclinaciones tan presto mi prima ¿en qué desmerece para que os deba un desprecio? ¿es menos linda que yo? es que no consiste en eso sino ¿en qué consiste? yo acá bien me lo comprendo pero no me sé explicar tiene doña Inés un cierto no sé qué que no me gusta la verdad yo no me meto en si es bonita o es fea en si tiene o no buen genio pero ved que vuestro padre aprueba este casamiento y a este fin os envió pero bien si no la quiero yo no alcanzo la razón ni yo tampoco la entiendo ella es muy buena muchacha muy honrada no lo niego en fin mucho arriesgáis don Claudio pues al saberlo mi padre el vuestro y mi tío se habrán de enfadar por ello y con razón ¿y qué importa? le daréis un sentimiento a mi prima doña Inés según lo que en ella veo no podrá sentirlo mucho ¿por qué no? porque sospecho que no me quiere gran cosa si a vuestros merecimientos igualara su pasión mucho debiera quereros pero es menester también para amar entendimiento ay si fuera como vos yo don Claudio no pretendo canonizar mi conducta a costa de su desprecio solo sé que de las dos es tan diferente el genio tan opuestas las costumbres que nada nos parecemos eso habrá dado ocasión para que algunos sujetos de prendas muy estimables tal vez sin yo merecerlo pongan los ojos en mí pero don Claudio os protesto que ingrata a su amor hallaron solo indiferencia y tedio siempre retirada en casa sin dar que decir al pueblo mis galas son este traje humilde mis pasatiempos la devoción la lectura de libros santos y buenos y aún así somos tan malos más no todo el mundo hace esto mi prima bueno es al fin mi sangre y sobre todo no quiero que nadie piense de mí que sus acciones reprendo Jesús eso no es verdad pero acá bien conocemos lo que va de prima a prima ese garbito ese garbito ese aseo ese modo de mirar doña Clara es mucho bueno y sobre todo don Claudio la virtud recogimiento y santo temor de Dios es lo principal yo veo muchas de mi edad y acaso tengo bien cerca el ejemplo que interpretando a su modo procederes deshonestos llaman cultura y don aire lo público del exceso los escándalos del vicio ay mi don Claudio que tiempos alcanzamos ya se ve el mundo el mundo ello es cierto que se ven cosas que pasman si dura el sermón reviento por eso no haciendo cuenta ni de los bienes que heredo en Sevilla ni pagada de amorosos rendimientos blandas caricias que tanto pueden en mi débil sexo un claustro fue mi elección con que al fin antes de veros y después muchos estimo don Claudio pero pensemos si es verdad que me queréis si es verdad pues no ha de serlo toma queréis que lo jure ¿Jurar? ay Dios no por cierto vaya a jurar pues amiga una vez que resolvemos casarnos y está el asunto de tal manera que importa la diligencia y vaya como están ellos en que os habéis señora que viene gente escapemos a prisa bueno escapan efectivamente echan la culpa a la a la otra prima etcétera pero bueno al final todo se resuelve con el triunfo de los buenos y doña Clara recibe su castigo que es casarse con don Claudio bueno la mojigata fue un notable éxito pero fundamentalmente el éxito de Moratín vendría dos años después cuando estrena el sí de las niñas fue el mayor éxito de todo su tiempo y uno de los mayores éxitos de toda la historia del teatro español según René Andioc que es quien ha estudiado toda la toda la obra de Moratín la vio bueno estuvo 26 días seguidos 26 días seguidos en el teatro cuando lo normal era que una obra durase dos, tres días entonces y sabemos por qué porque también lo ha estudiado René Andioc por las mujeres las mujeres acudieron en masa a ver el sí de las niñas y por lo tanto está claro que las mujeres sintieron que estaban hablando de ellas este tema de su educación la educación de las mujeres el matrimonio forzado etcétera bueno pero exactamente por tener tanto éxito inmediatamente hubo una reacción la obra tanto la Mojigata como el sí de las niñas fueron denunciadas a la Inquisición en 1806 la cosa se solucionó relativamente bien el inquisidor era el inquisidor Arce que era un hombre ilustrado y no pasó no pasó nada pero después vino la guerra después Moratín tuvo que exiliarse después vino Fernando VII y Fernando VII volvió a instaurar la Inquisición y volvió entonces la denuncia en 1819 hay unos informes de la Inquisición acerca del sí de las niñas y de la Mojigata y lo interesante es ver qué opinaba el inquisidor el censor de la Inquisición Fray Rafael por favor excelentísimo señor habiendo cumplido con el encargo de defensor de oficio que vuestra ilustrísima me encomendó no puedo menos en descargo de mi conciencia de hacer presente que la comedia al sí de las niñas es sumamente perjudicial y en grande manera denigrativa del estado eclesiástico regular abusando como abusa de las prácticas y cosas piadosas aprobadas por la Iglesia trayéndolas para que sirvan de admerreír a un público por lo común poco piadoso cual es el que asiste a las comedias esta comedia es tanto más perjudicial cuanto el lenguaje y las gracias que abundan están tomadas de lo más puro de la lengua castellana acompañándole una naturalidad encantadora en las personas que hablan yo mismo he oído citar algunos dichos de esta comedia y he sido testigo del efecto que produjeron en los concurrentes por lo que infiero cual será el que produzca el todo de ella acompañado del aparato e ilusión teatral queda de vuestra ilustrísima su servidor y capellán que a vuestra ilustrísima besa su mano madrid y julio primero de 1819 padre flores gracias es una de las mejores críticas que he leído nunca es una obra tan buena que hay que prohibirla esto es lo que dice bueno y efectivamente se prohibió se prohibió desde 1819 hasta que murió Fernando VII y también hasta la desaparición de la Inquisición en 1834 se pudo estrenar había desaparecido la Inquisición por cierto gracias a otro dramaturgo Martínez de la Rosa que fue el que acabó con ella bueno se estrenó se estrenó después de haber estado prohibida mucho tiempo pero la gente la leía y lo sabemos porque cuando se hace el estreno hace la crítica en la revista española el que probablemente sea uno de los mejores críticos que haya habido nunca en España que era don Mariano José de Larra la crítica es elogiosísima elogiosísima dice cosas tales como que el sí de las niñas es tan perfecto que echa para atrás a los que quieren escribir teatro porque porque ven que no van a poder nunca llegar a este a este nivel pero bueno lo fundamental lo fundamental que dice al final es el sí de las niñas ha sido oído con aplauso con indecible entusiasmo y no sólo el bello sexo ha llorado como dice un periódico que se avergüenza de sentir nosotros los hombres hemos llorado también y hemos reverdecido con nuestras lágrimas los laureles de moratín que habían querido secar y marchitar la ignorancia y la opresión es posible que se haya creído necesario conservar en esta comedia algunas mutilaciones meticulosas oprobio a los mutiladores de las comedias del hombre de talento la indignación del público ha recaído sobre ellos y tanto en la mojigata como en el sí de las niñas los espectadores han restablecido el texto por lo bajo felizmente la memoria no se puede prohibir es una frase que creo que puede servir para muchas ocasiones pero con esta terminamos la memoria no se puede prohibir muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos